... ...hablamos con don Rafael Piña, tiendita alcalde de San Pedro de Alcántara... ...aquí en víspera ya de unos minutillos de empezar... ...todos los actos oficiales para este día, buenos días... ...buenos días y feliz día Andalucía a todos... ...igualmente, bueno y hay muchos actos ¿no? para celebrar este día... ...aunque algunos dicen que no es hoy, que es el día 4 de diciembre... ...bueno allá, yo creo que aquello fue una desgracia... ...que fue la muerte de Caparroque, en fin... ...yo creo que todo lo llevamos también en el corazón... ...y además algunos que vivíamos en aquella época en Málaga... ...todavía estábamos estudiando y vivimos aquello desde muy cerca ¿no? Pero el día Andalucía se institucionalizó, es un consenso... ...todos los grupos políticos pensaron que el mejor día... ...era el día 28 de febrero, por lo tanto yo creo... ...que hoy hay que estar orgullosos de nuestra tierra... ...de nuestra práctica, de nuestra bandera... ...desde la tenencia de alcaldía hemos querido darle la importancia... ...que yo creo que tiene que tener el día Andalucía... ...no sólo por los actos emotivos ¿no? del día de nuestra tierra... ...sino también porque creemos que de alguna manera... ...también activamos esa economía del pueblo ¿no? San Pedro se mueve mucho cuando hay actos, cuando hay eventos... ...la gente sale a la calle y luego se queda ¿no? ...en los bares, restaurantes... ...y son las dos cosas que queremos enaltecer ¿no? ...también el acto que asistiremos a la entrega de medallas... ...y además este año, este día será súper emotivo con la muerte de Pablo... ...en fin, yo creo que hoy va a ser un día absolutamente completo... ...en cuanto a los actos también nosotros aquí hemos querido... ...pues volver a hacer, además recordando aquellos actos del día Andalucía... ...que se hacían en otras épocas, que se invitaba a la gente... ...bueno pues en aquella fecha era paella, eran otros... ...nosotros hemos querido recordar con Cayo... ...y vamos también hoy a tener un veneciador, tenemos un poquito de jamón... ...un poquito de queso para todos los que vengan por aquí... ...y luego se repartirán también Cayo entre todos los asistentes... ...por lo tanto queremos hacer un día grande el día Andalucía... ...y recordar otros tiempos. El señor Careña de aquí de San Pedro de Arcántara... ...también celebrando estos actos y bueno, esperando Elizabeth Bandera... ...buenos días, feliz día Andalucía. Buenos días, feliz día Andalucía a todos... ...bueno un día muy especial para todos... ...y yo creo que es un día que también para... ...para sentirnos orgullosos de nuestra tierra... ...del potencial de la tierra y que tenemos que intentar... ...pues mejorar todavía la condición de muchos andaluces... ...que lo están pasando mal... ...y ya somos un referente, nuestra comunidad es un referente... ...en muchos sentidos... ...pero también creemos que debe hacerlo en el potencial de la gente... ...en el tema del emprendimiento, del empleo... ...y estoy convencido de que en los próximos años... ...vamos a conseguir pues estar en esos primeros puestos del país... ...en todo lo que tenga que ver con el empleo, con el emprendimiento... ...porque en nuestra Andalucía hay mucho talento... ...y debemos de creer nosotros mismos en nuestras posibilidades. ...hablamos con Juanjo Alcántara, todo un artista... ...y que hoy aquí va a poner broche de oro con esta lavandera de Andalucía... ...y que bueno, lo va a ser fenomenal... ...está todo preparado, tablao, música, todo, ¿no? ...preparado, Juanjo, ¿qué tal? Buenas, buenos días, ¿qué tal? ...pues muy bien, muy bien, aquí para cantar bien de Andalucía... ...ahora en unos diez minutos... ...acompañado... ...me vimos en Ana Guerrero bailando un poquito... ...y mi compadre Bernabé Mena, con la guitarra... ...así que nada, va a ser un minutito o dos... ...pero emocionante, es bueno. No solamente aquí en San Pedro, hoy tenéis el día completo, ¿no? ...y es que los buenos artistas... ...no paramos, no paramos, sí, la verdad que sí... ...qué recorrido... ...nada, bueno, tenemos esto que, nada, una pinceladita... ...después estamos aquí en la plaza a las tres, de tres a cuatro... ...y después yo tengo otra cosa en Sabinilla, una cosa que el día de... ...por el día de Andalucía hacen en un... ...allí en Sabinilla una cosa para los extranjeros... ...o sea, el día de Andalucía para los extranjeros... ...y ahí estaremos también cantando esta noche, así que... ...muy bien... ...el flamenquito y las cosas de los extranjeros... ...me encanta, me encanta, me encanta... Bueno, ¿cómo va la academia? que sé que inauguraste ahí hace poquito tiempo... ...y creo que bueno, muchos artistas, ¿no? hasta canales, ¿quién viene ahora? Muy bien, mira, ahora viene Lupi el 18, 19 de marzo... ...Cármen Ledesma, después Lupi viene Diego del Morao... ...hace una masterclass de guitarra a cuatro horas... ...el día uno de febrero, de abril, perdón, día uno de abril... ...Cármen Ledesma y bueno, y ahora ya cerrando con muchos más... ...con muchos más artistas, muchas sorpresas, muy bueno, muy bueno todo. Muchas gracias, enhorabuena Paco. A ustedes. Doña Ángeles Muñoz, también celebrando este día tan especial... ...para todos los andadores, ella que también lo es, por supuesto, buenos días. Muy buenos días, pues sí, empezamos en San Pedro... ...con la izada de bandera y además, bueno, pues cantando... ...con el arte que tiene Juanjo, ese himno andaluz... ...y después, como sabéis, iremos a la entrega de medallas de la ciudad... ...que hoy también, bueno, pues va a tener un componente... ...yo creo que muy emotivo, muy de corazón, muy de dentro... ...que va a ser esa imposición que le daremos... ...no solamente a personalidades y a entidades, ¿no? ...como Salvador de la Peña o como Aspandén... ...que tanto han hecho y como han trabajado por Marbella... ...en este caso, además, Aspandén, como sabéis, ubicada aquí en San Pedro... ...sino que también se le va a dar ese reconocimiento, esa medalla... ...que en el mes de noviembre los grupos, todo el pleno concedió a Pablo Raiz... ...desgraciadamente no se la vamos a poder dar como a él le hubiera gustado... ...para que fuera una prueba más del cariño que le tiene tantísimas... ...tanto miles y miles de personas, sino que se la entregaremos a su familia... ...para que sepan que seguirá siempre con nosotros. Bueno, un día que vamos a recordar todo, ¿verdad? Porque es increíble lo que ha hecho todo este chico... ...y él ya dijo que su misión la había cumplido, pero bueno... ...todavía a nosotros nos queda mucho... Mira, la verdad es que yo creo que el fenómeno de Pablo Raiz... ...a todos nos ha sorprendido, primero por su juventud, ¿no? Porque es verdad que una persona tan joven que se tenga que enfrentar... ...en 18, 19 años, a que le den un diagnóstico tan grave como una leucemia mieloide... ...que es verdad que tiene un tratamiento complicado... ...bueno, todos sabemos todo lo que ha avanzado la medicina... ...pero que al final una persona joven, el que tenga que verse... ...que su proyecto de vida se tiene que cambiar porque le diagnostiquen una enfermedad... ...pues a todos sorprende ver cómo ha actuado con la interesa... ...con la generosidad, con esa confianza... ...el dando pruebas de que no solamente estaba pidiendo para él, ¿no? ...sino que era consciente de que tenía que mover conciencia... ...y cómo ha sabido llegar a tantísimos jóvenes y a tantas personas... ...primero muchas de ellas que se han visto reconfortados... ...y que probablemente pues estén luchando exactamente... ...contra lo mismo que estaba luchando Pablo... ...pero al ver esas ganas de vivir, esa ilusión que transmitía, ¿no? ...el ver ese gesto que él hacía permanentemente... ...eso a muchas personas yo creo que ha sido un apoyo fundamental... ...y además, cómo al resto de los ciudadanos... ...pues nos ha hecho ver la importancia que tiene el dar un poco de nosotros mismos... ...para poder sacar adelante pues la vida y el futuro de muchas personas... ...que ahora mismo, bueno, pues seguro que están pasando... ...en las mismas circunstancias que lo estuvo pasando Pablo... ...yo creo que ha sido un ejemplo, un ejemplo claro... ...un ejemplo que nos ha hecho darnos cuenta y pensar... ...si tiene o no tiene importancia algunas de las cosas... ...que nos empeñamos en la vida, yo creo que él ha priorizado... ...lo que de verdad resulta importante... ...y por eso yo creo que se ha volcado a Marbella, por supuesto... ...pero que se ha volcado a España entera, ¿no? ...y eso yo creo que para él, para su familia, para sus amigos... ...tiene que ser un gran motivo de orgullo. Muchas gracias por sus palabras y felices. Igualmente para vosotros. Buenos días a todos y que tengamos un extraordinario día de Andalucía. Bueno, comenzamos aquí en San Pedro, vamos a hacer la tenencia de la alcaldía... ...la izada bandera en Marbella, tendremos el día institucional en el teatro... ...el año que viene pues tendremos el día institucional de las medallas... ...en San Pedro Alcántara y el día de la izada la haremos en Marbella... ...pero vamos, de todas formas todos los núcleos de población... ...y número importante de barrios hoy van a estar celebrando... ...el día de todos los andaluces y todas las andaluzas... ...acompañándolo con el ayuntamiento porque como bien sabéis... ...desde nuestro gobierno instauramos nuevamente la celebración del Día Andalucía... ...que llevaba durante muchos años abandonado... ...porque nos sentimos especialmente orgullosos de ese andaluzes... ...y queremos además presumir de ello. Desde que los andaluces, que no lo olvidemos... ...ha sido el único pueblo que salió a la calle a reclamar sus estatutos... ...sus derechos, su autonomía... ...pero la autonomía para ser cada vez mejor... ...para tener más oportunidades... ...y solamente aquellos que ya son mayores... ...y aún mantienen el recuerdo vivo... ...nos pueden decir el gran cambio que se ha producido en Andalucía... ...en estos casi 40 años... ...y nuestra obligación es hacer exactamente lo mismo... ...pero hacia los próximos años... ...tenemos que seguir trabajando para fortalecer... ...un pueblo como es el Andaluz... ...y una comunidad como es Andalucía... ...en las mejores condiciones posibles. La medalla de la ciudad en el Día Andalucía... ...en el Teatro de Marbella... ...donde vamos a hacer reconocimiento a Aspandé... ...vamos a hacer reconocimiento a Salvador de la Peña... ...y vamos a hacer el reconocimiento de Pablo Rai... ...pero hoy queremos que sea un día de alegría y festivo... ...y a Pablo se le entregó la medalla en vida... ...se le entregó la medalla cuando estaba de mal luchando... ...y con muchas oportunidades de seguir entre nosotros... ...y hoy queremos que sea un acto en el que Pablo esté presente... ...y vamos a evitar que sea ningún acto póstumo... ...y no todo lo contrario... ...lo que él quería, lo que deseó... ...y lo que nos ha trasladado a la familia... ...que hoy sea un acto... ...como si Pablo estuviera ante nosotros... ...porque está entre nosotros. Paco Parra también, según la Estadidad Andalucía... ...porque ser una persona andaluza... ...que siempre lo digo, es aquí nuestro amigo... ...amante de la tierra... ...y que hace una ruta preciosa... ...y que me dice que ahora dentro de poco... ...tiene una... ...bueno, ¿cómo vive el señor Parra en la realidad Andalucía? Muy bien... ...celebrándolo un poquito... ...y... ...bien... ...o lleva la bandera puesta... ...mira, es que lleva... ...la bandera andalucía... ...los tonos verdes como nosotros, ¿no? Sí. ¿Cómo ve este día? Se ve mucha participación del pueblo... ...de los ciudadanos... ...por vivir... ...que somos andaluces... ...y recordarlo... Hombre, sí, el sentimiento andaluz... ...es muy arraigado, muy fuerte... ...además tenemos una de las culturas más bonitas que hay... ...muy amplia... ...desde la época de los íberos hasta ahora... ...y tenemos la zona que más cultura hay... ...de todas las civilizaciones que han pasado... ...que casi todas han pasado por aquí. Bueno, pues hay algunos que no quieren que se hable el andaluz, ¿eh? ...la Semana Santa... Yo tengo el diccionario andaluz... ...de usted, ¿no? ...palabras como por ejemplo... ...vamos a recordar unas palabras de... ...ahora no me caje, pero hay... ...hay palabras que en Huelva se dicen de una forma... ...o bueno, cosas que se dicen de una forma... ...y en Almería de otra... ...ahora que no... ...me pillo un poco... ...otro día hablamos de ello... ...Feliz Día de Andalucía... ...sí... ...hasta pronto, creo que van a ir a la bandera... ...ya están siendo preparadas... ...gracias, parra... ...sí... ...y ya están siendo preparadas... ...y ya está pronto... ...ya está pronto... ...u también está pronto una vez... ...do ten punto... ...¿sí? ...de dónde va? ... ó... ... ... ramaz... ... La bandera blanca y verde 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 La bandera blanca y verde